En esas escuelas, la historia que se está enseñando es la de que, oigan esto, de que República Dominicana le expropió, le robó a la otra parte de la isla, este terreno en el cual estamos nosotros. Continúa la saga, la administración Biden no se detiene. Tengo información que me llega incluso de fuentes del vecino país, pero radicadas en Estados Unidos, en el ojo mismo del huracán. Agárrense. La próxima medida que tomaría la administración Biden contra República Dominicana sería, y voy con esto al grano, suspender visas a altos funcionarios de nuestro país, no sobre la base de acusaciones de blanqueo de activos o de estar involucrados en el tema de la venta de sustancias. Como es el caso del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien se le está llevando un juicio en Estados Unidos de Norteamérica. Nada que ver con eso, que suelen ser, digamos, las excusas o acusaciones con las cuales ya ellos tienen el aval para despojar de una visa o permiso de entrada a Norteamérica a todas las personas involucradas en ese tipo de cosas. Pero en nuestro caso no sería eso. En nuestro caso, digamos, quitar las visas iría directamente vinculado a que, bueno, a que República Dominicana es un país en el cual no se respetan los humanos derechos, sobre todo los humanos derechos de los vecinos. Ustedes han escuchado bien, yo no me equivoqué, en la administración Biden, en el corazón mismo del gobierno, se está sopesando quitar visas a funcionarios dominicanos como una especie de retaliación contra la postura que se ha estado tomando. Y esto tiene que ver también con el muro fronterizo en donde ya se ha concretizado una polémica negociación en la cual una empresa canadiense, cuyos propietarios son nacionales del vecino país, son los que se van a encargar de la confección del software y todo el hardware que tiene que ver con el sistema de vigilancia de dicho muro al son de unos sesenta y pico de millones de dólares en detrimento de los intereses. Es una empresa israelí que también estaba participando y hay que decir que la empresa israelí era la mejor opción, no solo porque no tiene voz ni voto, no tiene intereses en el conflicto domínico fronterizo, sino por el hecho de que Israel lleva la delantera o ese digamos simero en esto de la tecnología de vigilancia, de sistemas de seguridad fronterizo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que se concretiza eso y se da un paso más allá, pues el gobierno de Estados Unidos lo que ve aquí es básicamente que el asunto sigue y que República Dominicana, al menos en esa parte, no da su brazo a torcer y por lo visto lo que están pensando es hacer algo que digamos que el gobierno dominicano no espere, porque por ejemplo, las sanciones al central romana afectan directamente solo a esa empresa, porque el central romana es una corporación, si se puede usar ese término en su caso, que los dueños, sus propietarios son cubanos, ¿no? La mano de obra que opera allí es del vecino país y solamente el personal administrativo, entiéndase, el de oficina, es propiamente dominicano. Y para colmo, los principales inversionistas del central romana son norteamericanos, o sea que el país como tal no tiene voz ni voto en eso, y las sanciones al central romana en la práctica no afectan al país. Pero tocar el visado de funcionarios dominicanos bajo el argumento de que representan o pertenecen a un país que no es cónsono con el respeto a los derechos humanos, eso sí que nos afectaría. Y eso es lo que se está sopesando ahora. Pero a esto que acabo de exponer, tengo que añadirle una queja que me están reportando dominicanos en el extranjero que siguen las plataformas impolíticamente correcto, el otro canal de Aneudi Santos, Terradar 3.0, y me están informando que en varias escuelas de Estados Unidos donde asisten hispanos, incluso en escuelas donde la mayor parte del cuerpo de alumnos es dominicano, por ejemplo un 60, un 70, un 80%, en esas escuelas la historia que se está enseñando es la de que, oigan esto, de que República Dominicana le expropió, le robó a la otra parte de la isla este terreno en el cual estamos nosotros. Eso me parece fascinante porque se puede usar el mismo argumento para justificar cómo lo que hoy es Estados Unidos llegó a tener propiedad sobre todo lo que se conoce como California, Texas y demás, Arizona, terreno que inicialmente era ocupado por lo que se pudiese decir nativos mexicanos, ¿no? O sea, el mismo argumento que usan ellos para defender aquello se puede usar en su caso, solo que en el nuestro no es así. Y no lo es porque en la línea de tiempo, aquí estaban primeros los indígenas que vinieron, o los nativos, huyendo de Venezuela a los indios caribes y se asentaron acá, los taínos. Entonces, luego llegaron los españoles, después llegaron los franceses, pero para cuando llegaron los franceses, ya se estaba en gestación con el fenómeno cultural y étnico del criollo, que es la mezcla del español con el nativo que se encontró en Quisqueya. Entonces, y luego de los franceses, es que llegan los descendientes o los representantes de África, ¿no? A lo que hoy es, o lo que se conoce como la isla de la española. O sea, hay una línea de tiempo en donde étnicamente la ocupación se da por esos elementos que constituyen nuestra principal representación étnico-cultural. Luego se da la mezcla que usted conoce, pero hay diversos tratados de España y Francia, varios, Aranjuez, Rizwick, en los cuales se dividían la isla o se la retornaban, y esto no tenía que ver con el tema aquel de darle importancia o preponderancia a los africanos que traía Francia a la parte que ocuparon. O sea, que hay todo un aval histórico que perfectamente, de la manera más fácil, puede desmontar eso. Pero lo que me preocupa en verdad es lo siguiente. Varias madres me están reportando que niños y niñas llegan a sus casas tristes tristes, porque en buen dominicano los adoctrinan sobre la base de que ellos, como dominicanos, están maltratando a los vecinos, a los que habitan del otro lado de la frontera, y le crean un sentimiento de culpa, un cargo de conciencia. Y muchos de esos padres no saben lidiar con eso. Primero, porque en muchos casos no tienen los conocimientos de historia al vuelo para desmontar eso. Y lo segundo, que va también de la mano, no tienen, digamos, adiestramiento psicoterapéutico para poder calmar a sus hijos. Entiéndase, en la práctica, lisa y llanamente, que muchos dominicanos están enviando a sus hijos a escuelas y colegios para, digamos, ser, para recibir la enseñanza. Y lo que les están devolviendo en casa es un malestar doméstico, porque esos niños llegan afligidos a un nivel que, en muchos casos, esos padres no pueden manejar. Y eso está pasando en Estados Unidos. Que le están diciendo a nuestros niños eso. Pero, curiosamente, a menos de que eso es mentira, no les enseñan cómo, desde Estados Unidos, por ejemplo, traen o regresan a los nacionales de la vecina nación en jaulas. O no les muestran las fotos de los soldados fronterizos montados a caballo con látigo en mano, lacerando a los nacionales del vecino país. Luis, esto para mí es indignante. Y luego de lo que tenemos que hacer es, básicamente, preocuparnos también por dar un paso adelante, oigan bien, y enseñarle a nuestros niños lo poco o mucho que usted sepa de historia. Y en muchos casos iría más allá. Pero ocúpese un poquito por aprender algo de historia dominicana. Dominicana, descuide que no tendrá que ser muy complejo o ir muy lejos, por lo que le dije antes. La línea de tiempo. Los que primero pisaron estas tierras fueron los taínos, luego los españoles. Y esa es la base de la dominicanidad. Incluso, no lo que se nos quiere vender, ¿eh? Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Señores, gracias por su atención y por llegar hasta la parte final de este comentario, en este capítulo, quiero también que me dejen hablando de sus comentarios en la cajita para esos fines, debajo de este video, y que nos den su opinión sobre este nuevo set que estamos estrenando. Vienen otros en camino. Si les gusta más el de los libros, si les gusta más este. Pero también que se suscriban, que compartan los contenidos, que den like o dislike, no importa, que interactúen con nosotros y también que recuerden que tenemos nuestro Patreon justo ahora mismo. ¿Y cuál mano será? Yo le voy a poner los dos. En uno de estos dos dedos sale una etiqueta que dice gracias de antemano. Ahí usted puede hacer clic y entrar y hacer su aporte en Patreon. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!